¡Suscríbete al canal! ¡Porque les tengo una sorpresa súper refrescante y ultra divertida! ¡Vamos! ¿Están listos para la sorpresa? ¡Les presento el puesto de frutas y verduras de Jay! ¡Hey, qué onda! ¿Cómo están los niños más roqueros del barrio? Tengo unos refrescantes licuados para darles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Carlos! Pequeñines, ¿no quieres seguir divirtiéndose al aire libre? ¡No, no, no! ¡Entonces dejen los instrumentos y vengan conmigo! ¡Les tengo una actividad súper mega ultra genial para este hermoso día de sol! ¡El arenero! Apuesto a que no esperaban divertirse tanto hoy, ¿eh? Y mientras tanto, yo podré disfrutar de la paz y tranquilidad. Es decir, yo los estaré vigilando desde allí. ¡Que lo disfruten! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, pequeñines! ¡Les presento a Baby! ¡Eureka! ¡Baby, Eureka! ¡Eureka! ¡Muy bien, pequeñines! ¡Muy bien, pequeñines! ¡Me seguido les llevo la merienda, así que espero que esté todo limpio y ordenado! ¡Muy bien, pequeñines! 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 ¡Foos, cómo terminaste así! ¡Ahora tendré que bañarte! ¡Aaú! ¡Aaú, amigo! ¡¡Toma, amigo! ¡Aaú, amigo! ¡Aaú, amigo! de Obedo, ¡ayalo! ¡Qué horita! ¡Mines! Hoy tenemos la visita de una gran celebridad. ¡Bien! Desde los Alpes Suizos les presento al señor Calcetino. ¡Hola, amigos! Soy el señor Calcetino. Soy muy ordenada y responsable. Y me gusta jugar en silencio. Les aseguro que el señor Calcetino es una buena persona. De hecho, era mi mejor amigo cuando era niña. ¡Miren! A mí me encanta limpiar los juguetes, jugar en silencio, ordenar, tomar siestas. ¡Les aseguro que se van a divertir! Y voy a llevarme sus instrumentos ya que al señor Calcetino les tiene mucho miedo. Y así dejan de tocar música por un rato. Quiero decir, así dejan de mirar gatos. Hay muchos gatos por aquí. ¡Bien! 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 Señor Calcetino, ese es mi nombre y hago un sonido que tal vez los asombre. Parece un grito, un gran alarido, pero es algo mejor y más divertido. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ole, ole, 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 ole!